Agentes de la Policía Estatal Investigadora detuvo un presunto homicida que el pasado mes de noviembre privó de la vida a un joven en la ciudad de Nogales. Se trata de Francisco Martínez Navarro, alias El Panchón, de 26 años de edad, quien confesó haber dado muerte a Ernesto Alonso Salazar Valenzuela, quien contaba con 22 años, a quien estranguló y le disparó quitándole la vida. Al abundar en las investigaciones, fue detenida Idania Guadalupe Burgos Medina, de 18 años de edad, quien acompañó al diapodo El Panchón el día del asesinato y presenció los hechos. En el interior de un vagón de tren, agentes federales encontraron un paquete con marihuana. Los hechos se registraron en la ciudad de Caborca. La droga se localizó al interior del primer vagón del tren procedente de Benjamín Gil con destino a Mexicali. Ahí había cinco paquetes de enervante, con un peso total de 46 kilogramos. Y en esa misma ciudad, una persona murió y cinco más resultaron lesionadas al volcarse un vehículo militar en un camino de terracería. El hoyo exiso se llamaba Federico Inocente Vidal Díaz, quien contaba con 20 años de edad y era originario de Ciudad Hidalgo, Chiapas. Era militar y viajaba de copiloto en un vehículo Humer del Ejército Mexicano. En Noticias Telemax informó Alejandra Limón.